Se me nota el fuego Los que me han tocado son quemados los dedos A los que se tegan se les pega lo bueno Si quieres jugar voy a entrenarte primero Pero uh, y si me voy se les apaga la luz Si tienes hambre no hay que ver el menú Y si piensas que tengo mucha actitud Es que yo soy así, me gusta ser así Es que yo soy así, me gusta ser así Yo soy así, me gusta ser así Y no me importa lo que van a decir Es que yo soy así, me gusta ser así Es que yo soy así, me gusta ser así Yo soy así, me gusta ser así Y no me importa lo que van a decir Cuando tú llegas, ya yo me fui De lo que tú quieres es de sobra aquí Yo ando en otra nota, no estoy para competir Desde que me viste me tienes en repeat, baby Uh, y si me ves se les apaga la luz Si tienes hambre no hay que ver el menú Y si piensas que tengo mucha actitud Es que yo soy así, me gusta ser así Es que yo soy así, me gusta ser así Yo soy así, me gusta ser así Y no me importa lo que van a decir Es que yo soy así, me gusta ser así Es que yo soy así, me gusta ser así Yo soy así, me gusta ser así Y no me importa lo que van a decir Se me nota el caminar Nunca he visto algo igual Yeah Mira y no puedes tocar Soy edición especial Yeah Se me nota el caminar Se me nota el caminar Nunca he visto algo igual Mira y no puedes tocar Soy edición especial Es que yo soy así, me gusta ser así Es que yo soy así, me gusta ser así Yo soy así, me gusta ser así Y no me importa lo que van a decir Es que yo soy así, me gusta ser así Es que yo soy así, me gusta ser así Yo soy así, me gusta ser así Y no me importa lo que van a decir Es que yo soy así, me gusta ser así Y ya no me importa ver Es que yo soy así Y me gusta ser así Y no me importa lo que van a decir Tampire